Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de... No está aceptado todo el mundo de manera igual en el mundo gay. Hay cierto rechazo y hay cierta homofobia, incluso hay homofobia dentro de los gays. Yo, de hecho, mismamente fui una de las personas que en el colegio, como sufría bullying, por mi voz de pito, mi... otras cosas, mi forma de ser, mi Asperger posiblemente, como era el raro de la clase, pues no quise que se supiera mi homosexualidad. Entonces lo tapé. Y una de las formas de taparla, muy habitualmente, es volverte homófobo. O sea, ves a ese compañero de clase que tiene pluma y te alejas de él, te apartas para no ser etiquetado como amigo de él, para que no te asocien o te vinculen. Porque hay una falsa tendencia... Me he encontrado con mujeres socialistas y poemitas que piensan que los gays con pluma y amanejados son... No sé, hay algo que proteger, pero sin embargo gente como yo, que hay muchísimos gays que no se les nota... Igual tienes compañeros de trabajo, de empresa, en el vestuario, del fútbol, del gimnasio, gente que es gay y no lo sabes tú. Y te estamos hablando de guardias civiles, policías nacionales y todo tipo de profesiones. Porque hay una... Por el cine, por las series de televisión, distorsión de la realidad que todo el mundo tiende a pensar que el gay es aquel que tiene pluma, que el gay es una persona débil, que el gay es un no sé qué, un pobre ser desvalido. Y hay gays en todas las profesiones. Igual el médico que te está atendiendo es gay. Esto quiere decir que no somos un especial colectivo que nos tiene que proteger Irene Montero con una política LGTBIQ+, que lo hace para sacar votos, y para criticarlo hace el PSOE para decir, ojo, pues la derecha es la que no quiere dar derechos a los gays. Son iguales los unos y los otros, y en todos los grupos hay homofobia. De hecho, en el episodio anterior os puse un audio de gente socialista que cuando no la ven, no la oyen, o vamos, no lo hacen públicamente, por detrás se ríen de alguien porque es maricón. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.